Hablábamos hoy tempranito del caso del playero y contábamos el momento tremendo que pasó Arturo López en manos de un menor cuando le dio un tremendo golpe en la mandíbula y lo dejó tirado y lo dejó con secuelas de por vida. Y decíamos que se está llevando a cabo ese juicio y decíamos también que ojalá la justicia demuestre de que está hecha. Acá hay una familia detrás de él, decíamos Arturo tiene secuelas neurológicas de por vida, están sus hijas Agustín y Florencia luchando y atendiéndolo todo el tiempo y además está su ex esposa, es una hermosa historia también que sea su ex esposa quien lo represente, Miriam Luna que es la abogada querellante en la causa que se encuentra ahora en pleno juicio y la tenemos del otro lado. Miriam, ¿cómo te va Raúl Vasquez hoy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esperando, esperando que se haga justicia. Ahora volvió un poquito a la luz y volvimos a ver de vuelta a esa terrible piña que sinceramente nos duele más porque ya pasó un año y sabemos que Arturo está con secuelas complicadas. Y decía también lo que representa que seas vos su ex esposa quien lo represente. Eso es parte también de una historia de amor, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente es el padre de mis hijas, o sea, lo que más amo en la vida, con lo cual nosotros vamos a estar unidos siempre y esto quedó en claro desde el momento, bueno, en que nos separamos, ¿no? Que seguimos teniendo una buena relación hasta el día de hoy. Y efectivamente, él es el padre de las dos personas que más amo en la vida. Claro, por supuesto. Así que, ¿cómo no estar en este rol? Por supuesto, es algo que, nada, pinta creo que un poco como sos. Contarnos en qué está el juicio, porque digo, sé que están pidiendo una pena de cumplimiento efectivo y bueno, qué sé yo, han pasado muchas cosas, mucha agua bajo el puente. La causa seguramente fue de mucha lucha y la causa generó mucho laburo a pulmón. Y digo, contarnos en principio cómo viviste la causa y qué esperás del juicio, ¿no? Bueno, no puedo hablar demasiado de lo que está pasando en estos días, porque bueno, el día lunes, cuando ingresamos, es como que bueno, nos pusieron un bozal legal, por así decirlo. Entiendo. Y después ya nos anticipó que no quiere que develemos nada de lo que está pasando ahí. No, por protección a un menor, ¿no? Un menor que hoy tiene 19 años. Sí, sí, sí. Recordemos eso, ¿no? Que cuando él pegó era menor, estuvo prófugo. Le faltaban 5 meses para cumplir la mayoría de edad. O sea, no tenía 12 años tampoco. Claro, claro. Pero bueno, lamentablemente la ley de nuestro país protege este tipo de cosas. Entonces, por eso el año pasado se llevó a cabo el juicio, el juicio oral de responsabilidad, donde se determina que el imputado es responsable, si se determinó la culpabilidad de lesiones gravísimas, el artículo 91 del Código Penal, pero bueno, como va a ser juzgado con la ley penal juvenil, se lleva ahora este juicio de cesura, que bueno, que es esta etapa nueva, donde, nada, o sea, no va a ser juzgado con el código, dice, 3 a 10 años si fuera adulto, pero al ser juzgado por la ley penal juvenil, esto, claro, si reduce la pena. Claro. Esto me imagino vos como mujer de la justicia, no sé, capaz que no, pero yo me animo a preguntarte si no tenés cierto descreimiento de la justicia a partir de esto que estás viviendo, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Sí, sí, la verdad es que lo hablo constantemente con el fiscal o con su secretaria, es muy agotador, es cansador y uno, cuando lo vive en carne propia es algo totalmente distinto, uno cuando va a representar a un cliente, bueno, obviamente estás, pero nada que ver cuando vos... Claro, hay un compromiso afectivo. No puedo separar, no puedo separar el rol de profesional a ex esposo, madre, que la veo padecer todos los días, todos los días recordamos lo que pasó aquel 19, todos los días nos acordamos de esta persona. Exacto, exacto. Porque ya van a ser dos años, o sea, dentro de poco va a ser dos años que pasó. Claro, es increíble. Y lamentablemente las secuelas de Arturo son irreversibles. ¿Cómo está Arturo? Sí, contanos, contanos de eso, ¿cómo está él? Y Arturo, él tiene secuelas irreversibles, él hace un mes y pico volvió a estar nuevamente internado en terapia intensiva por convulsiones, esto es algo nuevo que le apareció debido al mismo caso, ¿no? A la misma secuela que le quedó a los fúbulos que se fueron disolviendo de a poco, pero sigue teniendo, digamos, las hematomas en el golf en la cabeza y bueno, los médicos decían que todo es relacionado a lo mismo. Claro, claro. Así que bueno, es una lucha constante porque si bien uno por ahí venía con esperanza... Está trabajando, puede laburar... No, no, él necesita cuidadores 24-7, no puede estar solo, él le cambió la vida, aparte se siente ahora con esto de que tuvo las convulsiones, hizo un retroceso a toda la rehabilitación que venía haciendo y vuelve a estar de nuevo como más confundido y con problemas más todavía en el habla, a sentirse muy frustrado porque él quiere decirnos algo y no le salen las palabras y entonces la frustración de ambos lados, ¿no? Porque esto es así, o sea, a él le cambiaron la vida, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Y sí, siento despedimiento, siento cansancio y espero no sentir injusticia, ¿no? Yo te decía eso esta mañana y lo comentaba, creo que antes de tomar contacto, que me parece que la justicia tiene una muy linda oportunidad de demostrarle que está hecha, ¿no? Yo no puedo decir que la justicia no aplique la ley que debería aplicar o lo que uno siente que debería aplicar, pero sí que aplique todo su peso, ¿no? Ojalá, ojalá sea así. Tengo entendido, también vos me dirás, si es así, que esto puede sentar jurisprudencia porque me parece, o leí por ahí, que es el primer juicio que se lleva adelante a un menor aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 fue el primer juicio oral a puerta cerrada el año pasado, precisamente a puerta cerrada, porque era menor y había que proteger todo eso. Sí. Y ahora es el juicio de cesura, es como, es también, ¿no? Es el primero para todos, o sea, para los jueces, ¿no? Para todo, pero bueno. Y en principio van a continuar mañana con el cierre de los alegatos y me imagino que esto sería, el viernes se conocería sentencia o el lunes a más tardar. Claro, sí, por ahora está programado para el mañana alegatos, viernes sentencias, y todo esto, digamos, está como programado. De primer momento nos dijeron que iban a ser solo dos audiencias, lunes y martes, con lo cual, bueno, estábamos esperanzados que entre hoy y mañana ya, pero se extendió. Nos llegamos ayer, así que, bueno, mañana quedan los alegatos y viernes sentencias. Está bien. Entiendo que no puedas responder, vos me dirás si podés o no responder. Ustedes pidieron una pena, sea cual sea, de cumplimiento efectivo, pidieron cárcel, ¿no? Es lo que por lo menos creo que nos calmaría un poquito tanto dolor. O sea, a Arturo no le va a reparar el daño causado, pero por lo menos sentiríamos como que todo esto, todo el cansancio que tenemos y de poner el cuerpo y todo, no es en vano, ¿no? Me imagino. Ojalá, ojalá sea así, Miriam Luna. Bueno, yo te agradezco por este ratito, queríamos saber tu boca cómo estaba la situación. Entiendo que no puedas decirnos demasiado respecto a lo que está ocurriendo en la sala, pero también quiero que sepas que, bueno, hay gente detrás, ¿eh? Hay gente y hay por lo menos pensamientos positivos detrás para que ojalá, digo, la justicia se ponga en los pantalones y plantee realmente lo máximo que puede plantear para este tarado que hizo lo que hizo. Te mando un beso grande. Te mando un beso grande y gracias a vos. Hasta luego. Adiós. Era Miriam Luna, esposa, ex, perdón, esposa y querellante en este caso que todos recordamos del playero que fue golpeado por un raspón en el auto. Digo, ¿qué va a ser? Nada, a veces hay cosas que me dejan sin palabras. Gracias.